¡Suscríbete al canal! Hace casos tres días, todo estreno así, pa, 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 el día de hoy, pero no, ahí no, pero bueno, no importa. Y es de Hard GZ, se llama Parag, está producido por Wally. Bueno, como bien dice ahí, no voy a hacerme el sabelotodo, pero bueno, Hard GZ es de Galicia, pero español que nace, por así decirlo, más o menos, para les dar una idea, de la escuela de Ajax y Proc, que si no los conocen, pueden buscar la reacción que hice hace unos días de un 2x1 de los gemelos, así que más o menos de esa escuela nace, así que, nada, y siempre, o casi siempre, lo que hace Hard GZ es tirar un contenido muy social en sus letras. Así que, vamos a ampliarlo para que lo puedan disfrutar y ver bien, y vamos a darle... Hay que ver una cosa. ¡Ya! Me está tocando, me está tocando lo que hubiese. Vamos a darle play. ¡Vive rápido, muere joven! Tú sonríes, ellos se joden, grítale al mundo si no te oye, sé tú mismo, aunque te odien. Rájame aquí, en el abdomen, cuando acepté las condiciones, tampoco eran mis intenciones, solo quería sacar canciones. Ahora tengo que hacer montañas, doy billetes como el rey de España, pero tranqui, a mí no me engañan, estoy en puertos lanzando cañas, sacando peixe, mariñeiro, es por él y somos herderos. Duato, alisabe, por nuestro pueblo, los chavalitos buscando el remedio, todo el día pateando el área, fumando verde, palie la rabia, semanita, droguita, baria, palmando la de la tachicardia. Frena, Pedro, ponte en guardia, ponte Vedra al fondo de cangas web, venga loco, sabe quién manda, alguno lo mueve, pero se calla. Tengo que parar, 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 tengo que parar. Tengo que parar, tengo que parar, tengo que parar. Hay días bastante jodidos, otros no tanto, estoy besado por un santo, soy de monte, orgulloso un tanto, pégame el toque y te cuento. Ya no me fío ni de mi sombra, estás rabiosa, qué pollo monta, con mi estéis todo, pague la cuenta, no muerdas el brazo que te alimenta, tú te lamentas, yo también, amor barato, todo a cien. Nuestra música un almacén, entrega tu alma, que la pisotén. Me deprime, me pongo anime, te resaca, abrazo los cojines, enciendo el mic, abro el betadine, pásame el clínex cuando termine. Estoy viejo, fumo mucho, de un oído casi no escucho, nos conocemos, no tengo el gusto, en esos festis me pongo obtuso, la sorpresa como Caruso, a 220 tu voz me puso, puro Habano, vodka ruso, tengo problema porque lo busco. Me pongo, me pongo, me pongo, me pongo, me pongo, ¡Vámonos! Tengo que parar, ya me tengo que ir, ya acabo de llegar. Bueno, muy buenas bars. Che, tremendos. Bueno, esa parte del pulpo no. Pero, además de tener una buenísima imagen, si en la calidad me refiero, miren estos paisajes, amigo. Voy a cerrar con esto, porque es increíble. Me encanta, me encanta. Bueno, Herges, también más ni menos. Bueno, también me gusta la parte, o me gusta la innovación o idea que tuvo Alin en ponerle al tarro de aceite o de combustible, tallarle la gel, la aceta, cortárselo, para que con el fuego brille. Así que, la verdad que, muy, muy inteligente quien lo hizo. La verdad que está muy bueno el video. La letra también, con algunas barras ahí metidas, dando toquecitos como hace siempre, o nos tiene acosturados a Herges Z. Así que, no, me gustó bien. El beat está muy bueno también. Me gusta ese instrumento de cuerdas que está metido ahí, que le da esa diferencia, ¿no?, al beat. Así que, nada, yo lo que les sugiero es que lo sigan. Busquen material de él en su canal. Tiene muchísimo material. Tiene muy buenos temas. Tiene temas muy controversiales y polémicos también. Así que, si no lo conocías, ahora lo conoces y ya te avisé. Así que, nada, gente. Primero, suscríbanse. Es gratis, por ahora. Y, segundo, les dejo acá mis redes para que ustedes puedan seguirme y comentarme, arrobarme, etiquetarme y todas esas cosas. Así que, sin más, mi nombre es M.C.M.D.C.M.D.Q. Muy del Instacrew. Desde el Sotano Underground. No están moviendo en otras. Se me cuidan mucho. Bless. Gracias.